... Ingeniero Pablo Barbera, bueno, bienvenido a nuestro programa. Lo vinimos a visitar en su casa, acá en el INTA de Mercedes. Cuéntenos un poquito la actividad que están realizando respecto a las pasturas, que van a ser futuras pasturas para el invierno. ¿Qué tal? Sí, bueno, la idea es comentar un poco en el tema de verdeos de invierno las tareas que hay que hacer a partir de ahora. Estamos ya comenzando la campaña de preparación de las labores para hacer los verdeos, que generalmente los hacemos en siembra directa, en la mayoría de las condiciones de la zona, de los campos. Por ende, estamos pensando ya en las primeras aplicaciones de herbicidas químicos para preparar bien el suelo, para acumular agua, controlar las malezas y que se vayan acumulando los nutrientes que van a ser los que nos van a permitir tener un cultivo productivo. Lo ideal sería ahora para fin de enero y durante febrero, comenzar con aplicaciones de herbicidas totales, de forma tal de ir controlando ya todas las malezas gramíneas que vienen en el verano y en el caso de ser necesario aparecer malezas de hoja ancha, también agregar herbicidas hormonales que nos permitan controlar esas malezas de hoja ancha. Siempre con la idea de tener unos 60 días el suelo libre de malezas, bueno, para ir sembrando ya entre marzo y abril. Eso estamos hablando del INTA, ¿no? ¿Eso lo hacen acá? Sí, en general, bueno, dentro de la experimental hacemos los ensayos de parcelas y lotes para comer con animales y también la recomendación es para todos los productores de la zona, generalmente nosotros hacemos ensayos y también recomendamos actividades porque trabajamos en el tema de manejo de los verdeos para los campos de la zona. ¿Cuáles son las especies que tienen prevista para esta estación? ¿Qué van a hacer? Bueno, nuestros verdeos más importantes, el más importante que tenemos es el regras anual, que es una especie que se adapta muchísimo a suelos de la zona, generalmente suelos pesados con contenidos de arcilla altos y con problemas de anegamiento, que si bien son lotes muchas veces altos, pero tenemos otoños muy llovedores y hace que el regras sea el verdeo más utilizado, ¿sí? Y también tenemos, como otros verdeos, avena blanca y avena negra, que, bueno, son cereales que se utilizan en la zona también en menor proporción y muchas veces se usan en lotes más sueltos con la idea de tener pastoreos bien tempranos porque, en realidad, las avenas son mucho más invernales que los regrases. Los regrases tienen sus picos de crecimiento generalmente a fin del invierno e inicio de la primavera, pero, bueno, nosotros consideramos como verdeos de invierno las dos especies y generalmente se utiliza mucho regras por lo plástico y lo rústico que es. Cuando hablamos de avena blanca y avena negra, ¿qué rendimiento tiene acá en la zona? ¿Cómo anda? ¿Y necesita el productor mezclar con otro tipo de alimento? Bueno, los rendimientos en la zona son variables de acuerdo al departamento que nos encontremos, ¿no? Si nos vamos hacia el sur, los rendimientos siempre son superiores y hacia el norte, así como las pasturas tropicales, por ejemplo, hacia el norte cada vez funcionan mejor, al revés pasa con los verdeos, cada vez funcionan no tan bien hacia el norte como hacia el sur. Tenemos que hablar de productividades que están cerca de los 3.000 kilos para todos los verdeos como promedio en la zona, pero, bueno, por ejemplo, en los departamentos al sur, en Curuzú-Cuateá, es muy común encontrar lotes que bien fertilizados nos den mucho más, nos den hasta 6.000 kilos de materia seca y si nos vamos al norte estamos hablando de potenciales de 2.000 kilos con los niveles de fertilización que nosotros usamos en forma comercial. Y, bueno, generalmente para el invierno que se utilizan estos verdeos, generalmente con animales chicos, ya sea recría de vaquillonas o los terneros producto del servicio de otoño que se destetan a inicio del invierno, que es un animal muy pequeño para tenerlo a campo natural, requiere sí o sí o una suplementación o ingresar a verdeos de invierno, ¿no? Para mantener ese animal y que gane peso y que no se venga abajo. Si tenemos buena oferta de verdeos, podemos tranquilamente prescindir de la suplementación y usar los verdeos con estos animales. Es decir, no sería necesaria una alimentación suplementaria. Si tenemos más animales de la cantidad de pasto que hemos logrado generar, ahí sí tenemos que entrar con la suplementación y lo ideal es hacer una suplementación energética, es decir, con cualquier alimento que tenga energía y que no tenga mucha proteína, ya que los verdeos tienen contenido de proteína por arriba del 13%, por ende no necesitan. ¿Hay qué suplemento utilizar? Bueno, el más barato por unidad de energía, puede ser algún afrecho, puede ser maíz, puede ser sorbo. Lo que interesa ahí es la energía y el costo por unidad de energía para que, digamos, el costo de alimentación siempre es alto, entonces hay que tratar de optimizar eso. Ingeniero, ¿y la avena va para todas las categorías de bovino, digamos? La avena, tanto como el regras, son recursos que pueden ser utilizados con cualquier animal, con cualquier bovino. Tiene una excelente calidad y su digestibilidad y contenido de nutrientes alcanza para cualquier animal, cualquier categoría. Lo que hacemos generalmente es utilizarlo con categorías jóvenes, que son las que más requerimientos tienen y las que tienen una respuesta productiva comercial más rápida que otras categorías. Es decir, si yo uso un verdeo, por ejemplo, con vaca de cría, vaca pariendo, las vacas van a estar espectaculares, pero tal vez el retorno por kilo producido sea menor. Entonces, salvo que las vacas estén en una situación muy complicada y corramos riesgo de que mueran si no entran al verdeo, convendría utilizarlo con categorías de recría. Ahora, hemos visto situaciones extremas, secas muy grandes, donde tenían muy buenos verdeos en el campo y pasaron todas las categorías por los verdeos con la función de evitar que muera la hacienda, digamos, ¿no? Pero en general se utilizan, sí, con animales de categorías chicas y no con animales grandes o toros, salvo que sean animales de alto valor, como de cabaña, por ejemplo. Ingeniero, muchísimas gracias por la información. A los productores les viene muy bien esto, así que gracias por recibirnos e ilustrar todo esto. Bueno, al contrario, gracias por venir y acompañarnos. Y bueno, para cuando necesiten, acá estamos. Gracias.